¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de la familia de Pelagos porque tiene miedo si al novio le tiene miedo y esta asi la adriante, jajaja bueno saludos a la familia de Pelagos por supuesto, muchas gusto bienvenidos, saludos a la familia Bunia que hoy habla con la familia de Pelagos a veron los amigos y gente salududo para el Claderito ahí en la cámara que multiplicó Canal 13 ¡Angelito! Ahí está, Angelito. Angelito, le cuento que las patatas no lo están esperando que se apuren. Bueno, pues eso, aquí vienen esos bonitos caballos, eh. Y todos los tradicionales, el tazisto, hombre. Y la mujer que se dice María porque nos envía su billeta. ¡Adiós! ¡Uy, uy! Va bonito, pero así, así. Y venga el aplauso para este... ¡Pusilisión Canal 3! Gracias por la oportunidad. Estamos allá, en cámara, saludando a todo este bonito público de tazisto, que siempre me ha recibido con los lados abiertos. Se los agradezco mucho por los aplausos, y que os caiga bien, dime. ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Salud! 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 ¡Los divinos tesoros que te hacen de mí para no volver! ¡Gracias! Le dejamos con este maestro. ¡Súban al volumen, mi amigo DJ Fuerza Gozoso! Qué delicioso. ¡Vamos! ¡Yo, yo, yo...! ¡Vamos! Dios mío, Dios mío, Dios mío, ahí metiéndose al túnelito, y si a usted le agrada lo que ve, por favor, no dejen de aplaudir que más de todos los días. ¡Vamos! Hoy estamos recibiendo la cuadra de Diego Lema, y el dito bienvenido a Taxista Pártara. Les quiero agradecer a nuestro alcalde de Bolcán y a nuestros alcaldes de Bolívar por su representación favorita, por rogar su vida, y si es lo que hemos pasado. Los tiempos de la presencia, ahora no sé si es lo que te cuide, no sé si es lo que te cuide, no sé si es lo que te cuide. ¡No lo voy a dar, pero no lo voy a dar, no sé si es lo que te cuide. ¡No lo voy a dar, no lo voy a dar, no lo voy a dar, no lo voy a dar. ¡No lo voy a dar, no 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 lo voy a dar. ¡Bienvenida la gente del pueblo de San José, señores! No crean que viene de abiertos, y es que es un cambio de sabe delismo, eh. Ahí está el señor con el cabal que nosotras había hoy. ¡Apura! ¡Apura los arranques! Bienvenidos a la CACI Salavera, se prende Bienvenidos a la CACI Salavera Bienvenidos a la CACI Salavera Esta única palabra que usted es muy amable Vamos a tener las palabras de la máxima actividad municipal Señor Alcalde, licenciado de educación, de la Universidad de la Comisión Unas palabras para su pueblo y también para que nos venga a la Universidad de Guatemala Muchas gracias, la verdad que venía a la CACI Salavera Bájenla a la CACI Salavera Que es algo que no hemos podido hacer todos los días con la feria Y es grande, de verdad, pero la verdad de ustedes que todos les han ido Que por la situación que estamos viviendo en el mundo... Tenemos restricciones, pero la verdad, aunque sea un día de feria Y lo hacemos de todo corazón, como un regalo para todo nuestro querido pueblo de Tachisco Este gran destile hípico, agradecido con todo, pero todas las cuadras que el día de hoy Nos visitan de los diferentes países, de los diferentes lugares de nuestro país Y también acá en nuestro pueblo de Tachisco Muchísimas gracias por su participación Y a disfrutar este día, pues, porque no solo tenemos el destile hípico Sino también tenemos allá en la barrera, en el coliseo Tenemos el día de hoy una gran actividad también de toros, ¿verdad? Y así, y a culminar como un regalo con los cocodrilos el día de las 9 de la noche Así que, aunque sea un día de feria, pero vamos a estar compartiendo alegres, contentos y felices Como un regalo para todos los queridos pueblos de Tachisco, gracias Una maldita puesta, quieren acabar conmigo ¡Suena bonito, señores! El gallecito de pronto te estaba hirviendo su sangre Y ya puesta la navaja le dije voy a salvarte Que ya son dejes el tiro, tu dobro voy a apagarte Que no vinieron hasta el vacío, ¿dónde están los de vacío? ¡Salud! ¿Cómo están mis amigos? ¡Saludos cantos! ¡De todos corazones! ¡Aquí vas! Y tú, son manos a Tamban, el saludo especial. A través de la?.. De la función canaria ... ¡Gracias!